Diana Lucía, ¿usted alguna vez le ha pillado a un amante a su marido? No. Ah, si ve que no es bueno, ¿pa' qué se la monta a su señor? ¿Así ve? ¿Cómo es su nombre? John. ¿John qué? John Maletines. No, pero es... John Martínez. Es que yo no quisiera no montársela, pero es que no ayudan. John Martínez, hable otra vez, don John Martínez, ¿usted dónde vive? ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? Vivo en el... Occidente, occidente. Occidente de la ciudad. Si no dice el barrio es el que le da pena. No, no, no. Una invasión, Villaliliana. ¿Por qué hacen así? Cerca de las colinas. ¿Por qué hacen así? Venga, ustedes, ¿por qué aquí adelante son tan elitistas? No sean así. No. Mire, se lo digo, aquí una señora cogió el bolso más duro. Pero, ¿qué tan popular es el barrio? Vamos a ver qué tan popular es. Uy, mucho. Viejo John, ¿allá en ese barrio hay cometas enredadas en los transformadores? Seguidas. ¿Hay zapatos enredados en los cables de la luz? Permanentes. ¿Hay un perro callejero al cual todos los vecinos le dan comida? El mío. Bien, don John, buena, buena. El aplauso, el aplauso para don John que se lo ganó. Don John, ¿y cuál es su emprendimiento? No, soy empleado, perdón, conduzco un taxi. Empleado, conduzco un taxi. No, diga, yo soy coordinador de movilidad estratégica en Armenia de punto a punto. Desde mañana. Don John, ¿entonces maneja un taxi es propio? Y del banco. Y mío. Bien, don John, taxista. ¿Puede venir acá o por acá no viene? Hágale. No mentira, don John, ¿qué es lo más pesado que alguna vez usted le ha pasado como taxista? Mi esposa. Pásenmela, pásenmela, pásenmela. Mi señora, ¿cómo es su nombre? De Ana Lucía. De Ana Lucía. ¿Usted alguna vez le ha pillado un amante a su marido? No. Ah, si ve que no es bueno, ¿para qué se la monta su señora? ¿Sí ve? Le pregunté a ella y reviró, fue, no. ¿Alguna vez le ha pillado alguna vuelta rara, mi señora? No, pero como al mes de estar saliendo. No, eso no se cuenta. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Mi señora, ¿me recuerda su nombre? Diana Lucía. Diana, ¿autoriza que esto salga en YouTube? Claro. Déjela que ella hable, John. Entonces. Tengo nervios. Más nervios va a tener cuando termine de contar la historia. Diana, entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente? No, solo vi algo que no me gustó y se habló y ya. ¿Una conversación por WhatsApp? No, algo frente a frente. ¿Lo pilló saliendo de algún lado? No, no así. Comiendo, comiendo con alguien y se habló, se habló y ya llevamos ocho años. ¿Comiendo qué? ¿Merengón? Chorí. Chorizo. Ay, quien lo ve, John, ahí todo acuerpadito, ¿no? Pero, ¿cuál fue la excusa de él? ¿Qué te dijo para que te convenciera? No, que era solo una amiga. Y le digo una cosa, John, usted es muy varón. Si la amiga a la cual ella está hablando, la tiene usted al otro lado. ¿Cómo hizo para que ella le creyera, John? No le conté la verdad, que éramos solo amigos. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Comiendo chorizo o por qué? Con arepa. Vamos a ver, vamos a ver, el público va a decidir. ¿Ustedes creen que esta persona en cuestión, de la cual habla Diana, era solo una amiga, sí o no? No es por tirar ocho años a la basura, Diana, pero. Un aplauso para la pareja enamorada. ¡Aplausos! ¡Aplausos!